¿Usas la mascarilla? ¿Sí? ¿No? ¿Y la estás usando de forma correcta? Lávate las manos antes de tocar la mascarilla. Comprueba que no esté rasgada con agujeros o con suciedad. Localiza la parte superior que corresponda a la nariz. Correcto, cubre nariz, boca y barbilla. Retira la mascarilla manipulándola desde detrás de las orejas o la cabeza. Lávate las manos luego de desecharla. Guarda las mascarillas reusables o limpias en una bolsa o cuélgalas en un lugar ventilado. Recuerda que las mascarillas por sí solas no protegen el COVID-19. Aunque lleves puesta la mascarilla, mantén el distanciamiento físico. Lávate las manos antes de tocarte ojos, nariz o boca. Evita los lugares con gran cantidad de personas y lávate o desinfecta las manos con frecuencia. Bienestar Universitario. Siempre cuidando de tu salud.